muy bien estamos en vivos tengan muy buena noche mis estimados hermanos el motivo por el que estamos aquí es para hablar sobre el asunto de Halloween debido a que salió un hermano de que muchos lo tienen por como referente en enseñanzas públicas o enseñanzas de la iglesia pero de repente mete la pata y comete grandes errores y no le gusta que lo corrijan esperemos que esta no sea la ocasión y que se corrija aunque ya lo conozco que no se va a corregir pero como quiera vamos a hacer la corrección que sea que le guste o que no le guste espero antes de hacer la corrección no sé si el hermano quiera tirar su una introducción de su canal bien bendiciones estoy estoy teniendo problemas con mi con mi conexión pero pero bien este hay que continuar mi hermano ok hacemos la oración entonces vamos a hacer una oración de inicio en nombre del padre del hijo del espíritu santo a ti bienaventurado san jose acudimos en nuestras tribulaciones y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa la virgen maría solicitamos también confiadamente tu patrocinio con aquella caridad que te tuvo unido con la inmaculada virgen maría madre de dios y con el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente te suplicamos que vuelva benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege o providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo aleja de nosotros o padre amantísimo este flagelo de errores y vicios asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo liberaste de la muerte la amenazada vida del niño jesús así ahora defiende la santa iglesia de dios de las hostiles insidias del demonio y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre brínganos tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y dios de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén san juan bosco ruega por nosotros maría auxilio a los cristianos ruega por nosotros san jose esposo bendito ruega por nosotros muy bien damos por iniciada esta transmisión ah bueno les comentaba mis hermanos que ah vamos a hablar referente a lo que es el el halloween ah debido a que un hermano eh ah católico eh estuvo hablando referente a que el halloween era cristiano y que y que si se podía celebrar y que no había que ser fanático decía él pero más sin embargo eh el fanático pues prácticamente eh sería este hermano que dijo eso díjeme ah vamos a compartir para que ustedes vean eh de quién estamos hablando ah muy bien aquí está este este hermano pues se llama risbel él dijo el 5 de noviembre dice sé que ya pasó halloween pero igual voy a tocar un punto que me parece interesante que los católicos anti halloween reflexionen y disculparán lo que voy a decir pero ya es bueno que dejen ese fanatismo bueno no es fanatismo es enseñanza es corrección en todo caso pues el el fanatismo sería de parte de él eh a un personaje que se llama Joe Eschmeyer que él como es seguidor de un eh católico estadounidense que es defensor de la fe pues eh por ser él un buen defensor de la fe y por ser reconocido en Estados Unidos y en varias partes pues él lo toma como referencia de autoridad y eso se llama eh falacia de autoridad entonces aquí risbel está cometiendo un error y bueno luego dice los pongo en contexto como ya saben las últimas semanas he venido compartiendo publicaciones por el tema del Halloween o sea publicaciones erróneas y publicaciones equivocadas porque es un punto de vista eh ahm y luego dice aclarando su origen católico pues fíjese lo que está diciendo aquí este es un grave error mis hermanos ese el origen de Halloween no es católico es pagano y lo voy a mostrar yo eh enseguida después de que leamos lo que él dijo para que no sean eh 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 no se dejen confundir a que ellos hermanos que los ni las diferentes eh perspectivas y fíjese bien eh pongo aquí donde dice aclarando ahm aquí mire donde dice aclarando su origen católico dice él pero realmente Halloween no tiene origen católico la iglesia católica lo que hizo que el eh lo que es la víspera del día de todos los santos o mejor bien dicho el el día de todos los santos que es el día primero hoy en nuestra época pero no era ese día el día de todos los santos era el el a en mayo entonces no era en noviembre sino que era en mayo pero él este este no sabe se pone a inventar el día de todos los santos la iglesia lo celebraba antiguamente en los primeros siglos de cristiandad el 13 de mayo pero más sin embargo esto fue cambiado eh en el siglo octavo en el siglo octavo fue cambiado por el papa eh Gregorio tercero el papa Gregorio tercero eh en el siglo octavo cambió la fecha original del día de todos los santos y era el 13 de mayo y lo cambió para el primero de noviembre con el fin de abolir la fiesta pagana de el Halloween es donde los druidas se reunían para hacer sacrificios y donde adoraban al de la muerte llamados zangai pero bien vamos a volver aquí a la publicación de este bisbel porque él dice que tiene origen católico y lo cual no es cierto verdad bueno dice las diferentes perspectivas que existen sobre el mismo entre las personas corrigiendo mitos y finalmente mito es una mentira entonces esto no es un mito es algo que ocurrió y sigue ocurriendo donde las personas celebran Halloween que en muchos países Halloween es traducido eh como el día de las brujas entonces eh algunos pues quieren darle un eh un significado católico diciendo que se desprende de 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 al ah 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 y bien entonces y de ahí dicen que se transforma en Halloween pero bien eh ah dice aconsejando que rescatemos el verdadero sentido y origen cristiano de la ley otra vez está diciendo que tiene un origen cristiano no es un origen cristiano mis hermanos y ya lo vamos a demostrar pero no sin antes leer toda su publicación y sentimos publicaciones compartir varias publicaciones de apologistas católicos americanos que tienen mis respetos o sea vemos como él pues idolatra a ciertos personajes de aquí de eeuu este risbel es de suramérica entonces que tiene el que adoptando una fiesta que a eeuu no era una fiesta norteamericana que es lo que es una celebración católica y oscurantista sombría para hallways todas las promociones que eeuu lanza y no solamente eeuu sino que muchos países latinoamericanos son de películas de terror de películas diabólicas y los comercios lo que distribuyen es precisamente todo lo demoníaco todo lo satánico y muchas personas ignorantes ponen en sus casas tumbas demonios vampiros etcétera 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 entonces dice católicos norteamericanos que tienen mi respeto y admiración ya los idolatra pues por su servicio a la iglesia entre las publicaciones compartí una foto del apologista católico y yo es meyer uno de los mejores apologetas católicos en la actualidad en mi opinión dice risbel verdad bueno pero será su opinión celebrando algo y junto a su familia y claramente disfrazados entonces él aquí prácticamente risbel está diciendo que como este personaje yo es meyer pues celebra halloween con su familia claramente disfrazado con personajes diabólicos porque está disfrazado de un licántropos o sea es decir de un hombre lobo pues ya él cree que porque él lo celebra nosotros también podemos celebrarlo lo cual no es así mis hermanos nosotros no tenemos por qué celebrar este halloween de esa manera que lo celebran estas personas pues que ciertamente son católicos pero católicos desviados y errados en esta celebración o mejor bien dicho en este en este rito pagano como era de esperarse algunos católicos ante halloween hicieron sus comentarios en forma de crítica a la publicación de yo por el simple hecho de estar disfrazado junto a su familia yo tenía una máscara de lobo y su familia disfrazado de cerdito sin embargo estos católicos ante halloween no perdieron la oportunidad para hacer comentarios que rayan en el fanatismo como los siguientes bueno es de aclarar que a mi persona no ha hecho ningún comentario referente a eso pero si lo vamos a hacer y el hermano martín tampoco había hecho comentarios referente a esto pero también lo va a hacer dice porque se viste de un animal eso es darle culto a un animal como lo hacen en la india que idolatra un elefante entonces bueno nos vamos a detener aquí mis hermanos y luego vamos a mostrar a vamos a mostrar lo que es la la publicación de este josh es meyer déjenme lo vamos a buscar ok bueno aquí está josh es meyer disfrazado de un licántropos o sea de un hombre lobo entonces muchos dicen y luego dice feliz feliz halloween entonces muchos dicen no pues si yo es meyer lo celebra que es un gran defensor de la fe norteamericano este a nosotros también lo tenemos que celebrar esa es la opinión de risbel aquí está josh es meyer les vemos que no estamos haciendo ningún a photoshop o algo vamos a darle clic a su página vemos aquí estamos entrando a la página de él se trata específicamente de él aquí vemos todas sus publicaciones y vamos a ver dónde es que está esa publicación que él hizo bueno aquí vemos cómo él está hablando aquí él habla de la de la catedral de san fernando en san antonio que es donde yo estoy yo estoy en san antonio entonces aquí él está haciendo una publicación hablando muy bien de lo que es san antonio y bueno pues qué bueno que habla bien de de la ciudad en la cual yo estoy pero qué malo y aquí vemos que bueno risbel está haciendo promoción porque risbel idolatra a josh es meyer pero más sin embargo lo curioso es de que él sigue mucho a josh es meyer pero no sigue al en el pasado muchos de ustedes mis hermanos habrán visto cómo él ha hablado en contra del papa este al claro desde luego lo podrán negar pero hay muchos hermanos que lo hemos visto y podemos afirmarlo que si él ha hablado mal del pato bueno aquí está josh es meyer es que han disfrazado él de delicántropos o sea de hombre lobo y pues su mujer y sus niños pues están disfrazados de de cerditos pero vemos la carita de asustado del niño los niños mis hermanos al hacer esta celebración pagana del halloween se asustan se trauman y no me creen pueden preguntarle a los exorcistas y los exorcistas nos pueden mostrar y advertir sobre esto entonces nosotros debemos tener mucho cuidado mis hermanos con lo que celebramos porque halloween como les decía no es cristiano halloween es pagano que la iglesia quiera cristianizarlo es otra cosa la iglesia desde el siglo octavo quiso cristianizarlo este pero lastimosamente los medios de comunicación estados unidos tiene un poder económico muy grande y para minar la mentalidad de muchas personas incluso hasta suramérica donde está risbel pues que lastimosamente vive en un país con escasa información y sobre todo pues un país que está dominado por se puede decir por el socialismo que lanza una información errónea no sé si hermano algo que puede compartir si no pues puedo para a lo siguiente quisiera decir algo que martín si yo pues este bendiciones para todos mis hermanos yo iba a compartirlo en mi canal pero esta transmisión pero mi internet dio la patada no 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 me ha funcionado pues por eso pues he estado aquí este viendo cómo hacer pero definitivamente no me no me ha funcionado pero sí que se continúa hablando hermano quisiera decirle pues a los hermanos que me siguen este de que tengo años de conocer al hermano martín barrientos pues y martín barrientos es una muy buena referencia con muy buen personaje que no es vulgar como otros lo son y tampoco pues yo en los años que tengo de conocerlo lo he visto que sea una mala influencia y no así lastimosamente risbel risbel si ha sido una mala influencia ha sido una mala influencia vemos como él en el pasado defendía a salvador melara y lo ofendía capa y espada lo idolatraba así pues que cuando yo hice hace cinco años hice una publicación hablando sobre la virginidad de san jose melara pues se puso a hablar contra la virginidad de san jose y risbel salió a defenderlo a capa y espada y con insultos me insultó grandemente a mi persona y este después de que me insultó hoy como no me gusta dialogar con personas que insultan sin antes haber el dialogado primero conmigo entonces y como lo bloqueé se enojó más todavía y me empezó a tratar de ignorante y de de inducto y de montrón de otras de términos despectivos y luego después pidió a mis amistades hiciéramos un chat privado porque él quería dialogar conmigo y entonces yo le dije a mis hermanos miren mis hermanos me dijeron no tiene caso esta persona desde se los aseguro de que entre al chat a empezar insultando y ellos dijeron no démosle la oportunidad muy bien entonces le dimos la oportunidad de testigo está el hermano a jorge minjares y también la hermana alisa agondes le dimos la oportunidad entonces y exactamente sucedió tal como yo lo había predicho desde que entró al chat empezó insultando me mostrando su altanería su soberbia y queriendo que yo pidiera una disculpa pública cuando el que debería haber pedido la disculpa pública era él porque yo en ese momento que yo hice pueden ver ustedes mi vídeo ese vídeo que yo hice se llama como inició el debate adversos melara y otro debate y otro vídeo que dura como siete minutos el primero el que como inició el debate adversos melara dura como hora y media pero luego hice uno que se llama adversos melara los apócrifos que melara cita son anatemas entonces donde risbel pues quiso defender la postura de melara pero más sin embargo como todos nosotros hoy sabemos melara abandonó la iglesia insultando la eucaristía él y su esposa diciendo que la eucaristía es la cola de satanás ese tipo de personas seguía este mismo en miléndez ahora pues yo creo que se le ha de caer la cara de vergüenza ver cómo él lo defendía y ver cómo él melara regresó al protestantismo entonces hoy viene y él se busca nuevos ídolos nuevos personajes que seguir porque el primer ídolo que tenía le falló entonces hoy sigue a josh es mayor y este es el mayor porque lo está llevando para abajo porque resulta pues que está apoyando una fiesta pagando una fiesta demoníaca esté muy bien continuo hermano hermano fíjese que no no lo encuentro en vivo en su canal es que lo que pasa es que yo no quise transmitir en facebook y que se transmitir también en el a en el youtube pero resulta que stringer no me dejó me dejó no más sólo transmitir en un lugar entonces como ya tenía todo editado lo que es el título y luego una pequeña breve descripción después no quise transmitir en facebook y no lo transmití en déjeme chequear luego si está siendo transmitido en facebook este a y no lo transmitir en youtube y no lo transmitir en facebook si aquí lo estoy viendo es cierto pues este la verdad es que tenemos que tener tener cuidado con estas personas que pues tienen su conocimiento pero ellos quieren imponer su criterio nuestra cultura hermano es es diferente aquí no está arraigado eso yo recuerdo qué bueno en nuestro país se cree mucho en la brujería verdad y se asocia el halloween con con eso y pues que de beneficioso puede traer a nuestra cultura verdad que de beneficioso para la familia absolutamente nada absolutamente nada la iglesia lo que está haciendo para contrarrestar yo recuerdo hace como unos 20 años que hacía pues celebraciones ese día verdad para para contrarrestarlo celebraba la eucaristía en la calle hacía alguna alguna procesión verdad una procesión verdad manifestándose en contra de todo esto y yo no sé por qué estas personas se empecinan en defender lo que pues no nos interesa porque no nos interesa que nuestro pueblo consuman estas cosas que no son de de interés de provecho porque se nota se nota pues el origen verdad el origen pagano pues disfrazarse de cosas aberrantes de monstruos verdades de de brujas entonces si nosotros como católicos ya tenemos suficiente lucha contra el diablo verdad y sus ministros que son pues este sabemos quiénes son verdad el protestantismo no necesitamos más hermano más contaminación y eso es contaminación mucha gente tiene la fe mezclada y estas personas con estas cosas hermano están peor verdad defendiendo tonterías defendiendo pues este prácticas eh aberrantes recuerdo por ahí un youtuber allí un señor sin gracia que tiene un su un su canal en en este en youtube andan por ahí también este en facebook los tales testudos se me apareció uno por ahí en mi en mi facebook y comentándome y dije yo acaso este no sabe que yo para ellos soy 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 el enemigo que ellos me atacan mucho entonces le dije mire hermano yo no no tengo que ver nada con estas personas usted no los conoce pienso que usted va llegando estas personas uno de ellos decía que los muertos que vienen que vienen que se suben en un bus y que a las tres de la tarde van a misa y por eso son católicos sarta de tontería mi hermano entonces que hacemos nosotros consumiendo estas estas cosas que no traen beneficio algunos hermano no traen no abonan a la espiritualidad no abonan a lo que es la santidad no abonan a lo que es formación dentro de la iglesia simple y sencillamente hermano son pues este cosas viejas andar recipiente de basura andarlo jalando eso ya no mi hermano si si ya se salió bueno recuerdo que aquí en mi pueblo hacían algo que se le llamaba desfile bufo lo hacía más que todo eso sonate hermano es lo hacían para halloween se colgaban sapos se 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 pintaban la piel de con grasa andaban con harapos colgados para esa fecha andaban se se echaban tiles andaban como que hicieran diaper y así pues culebras y cosas sucias a eso hermano se se asocia halloween eso es lo que la la mente de las personas no de que no que esto es la fiesta la víspera de todos los santos y que las personas en esa víspera según ellos andan pensando en el santo favorito en el santo de su devoción eso no es así eso ya dejemos de andar defendiendo esas cosas que no que no abonan verdad que no que no son a todas luces productivas así que mi hermano pues continúe luego voy a quiero abonar algo pues este que a mí me me interesa mucho compartir ok está bien hermano ahorita este continuamos quisieras hacer un saludo a los hermanos con el lulo baena a galvez cepeda que ha hecho una gran aportación mostrando pues lo que yo estaba diciendo hace un momento nos dice la hermana galvez cepeda que desde el siglo cuarto la iglesia sirá consagraba un día a festejar a todos los mártires tres siglos más tarde el papa bonifacio cuarto en el año 615 transformó un templo pagano dedicado a todos los dioses del panteón en un templo cristiano dedicado a todos los santos o sea la iglesia cristianizando lo pagano o sea antes existía lo pagano o sea lo mundano lo que no era cristiano pero la iglesia lo fue cristianizando entonces muy bien a un templo dedicado a todos los santos y a todos aquellos que nos habían precedido en la fe la fiesta en honor a todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo es lo que yo dije el 13 de mayo los siglos primeros de la cristiandad hasta el siglo octavo siglo noveno pues este se celebraba hasta el 13 de mayo entonces el siglo octavo fue en que el papa gregorio tercero cambió esa fecha del 13 de mayo al primero de noviembre y un día anterior que es el 31 que es el día en que los paganos pues hacían su celebración a san jay y terminaba el día primero día 31 y digo primero serán los dos días más fuertes de la celebración pagana a san jay que es dedicada a todos los muertos o sea dedicada pues este al prácticamente al dios de la muerte que es conocido como también pero bien vamos a continuar diciendo lo que nos dice la hermana entonces originalmente se celebraba el 13 de mayo pero fue el papa gregorio tercero en el año 741 quien la cambio y cambió la fecha al primero de noviembre que era el día de la capilla de todos los santos en la basílica de san pedro en roma de en el año 840 o sea ya estamos hablando en el siglo no el papa gregorio cuarto ordenó que la fiesta de todos los santos se celebraba se celebrará universalmente de todos nosotros sabemos que cuando la iglesia ordena algo muchas veces para que termine llegando a los últimos rincones del mundo en aquellos entonces pues tardaba un promedio de unos 600 700 años para que se hiciera universalmente lo empezaban a atacar primeramente pues los más cercanos de que es roma pero después se iba extendiendo a todas las demás igual hoy en día vemos como incluso el concilio vaticano segundo no es aceptado por muchos entonces eh am todavía la la sombra del concilio apenas está llegando a algunos lugares porque no lo están eh acatando algunos hoy en día se muestran rebeldes y en desobediencia al papa francisco y a todos los papas que vinieron después del concilio vaticano segundo entonces bien continuando con lo que dice la hermana eh eh se celebraba para que se celebrara universalmente como fiesta mayor está también tuvo su celebración vespertina en la vigilia para preparar la fiesta del treinta y uno de octubre esta vigilia vespertina del día anterior a la fiesta de todos los santos dentro de la cultura anglosajona se tradujo al inglés como el al hallows even que quiere decir vigilia de todos los santos con el paso del tiempo eh su pronunciación fue cambiada primero al al hallowed even posteriormente cambió al al hallowed in ah para terminar en la palabra que hoy conocemos como halloween que eso ya lo cambió estados unidos estados unidos cambió esa palabra ya a halloween pero no es esa la palabra que eh la iglesia le había dado entonces vemos pues que celebrar halloween eh am no es eh católico verdad en en todo caso pues eh lo católico sería el que le pusieran el título al hallows even o bien eh al hallowed even entonces ese sería el título original eh que la iglesia dio verdad pero que como ya les decía que originalmente no era ese el día de la fiesta verdad entonces bien dice por otro lado desde el año 998 San Odilio Abad del monasterio de Cluny en el sur de Francia había añadido la celebración eh del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido por lo que fue llamada fiesta de los fieles difuntos la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa muy bien lo que la hermana dice es muy cierto muy correcto entonces eh para antes de continuar quisiera saludar a los demás hermanos que nos están viendo ya había mencionado la hermana Lulú Baena eh la hermana Galve Cepeda quien hizo ese comentario que muy bueno el hermano católico preparado eh que está también saludando al hermano Martín la hermana Miriam Coravi el hermano Rico Huerta un saludo hermano Rico Huerta la hermana Daniela Esteves también un saludo hermano Jamier Ventura y el hermano también Alejandro eh que lo está viendo este muy bien vamos a continuar vamos quisiera compartir otra pantalla que vamos a ver lo que es eh lo de una página eh del Vaticano aquí está Vatican News de Vatican News para que lo vean pues que es la página del Vaticano entonces me voy a ir no voy a leer todo esto pues ahí ustedes lo pueden leer después me voy al voy a leer donde da la información ah aquí está lo el panteón que mencionaba la hermana ah voy a leer la información donde el papa ah 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 dónde está aquí está ve el aquí está miren la iglesia en su página oficial de Vatican News nos dice que ah la referencia a la fiesta pero limitada de los mártires ya se pueden encontrar en el siglo cuarto en los padres de la iglesia como San Juan Crisóstomo eh San Efraín eh el Sirio eh la fecha también cae en un día diferente que es el 13 de mayo eh cuando entre el año 609 y el año 610 a distancia del papa Bonifacio cuarto el antiguo templo dedicado a todos los dioses el panteón se transformó en una basílica consagrada a la Virgen María o sea era un templo pagano pero que la iglesia vino lo santificó lo bendijo y lo consagró a la Virgen María para desechar eh fiestas paganas de los dioses entonces y la dedicó también a todos los mártires es decir a todos los santos eh y la dedicatoria Santa María Ad Martiris entonces ya aquí está lo que les decía en el siglo octavo es lo que les estaba diciendo ya hace un rato en el siglo octavo eh lo que es el papa Gregorio tercero la fecha del aniversario de todos los santos la trasladó al primero de noviembre aniversario de la consagración de las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos mártires confesores y de todos los justos hechos perfectos que descansan en paz en todo el mundo en una capilla de San Pedro en el Vaticano la fecha se fija así en el presente convirtiéndose de precepto con el rey eh Luis Pío en el año ochocientos eh treinta y cinco a instancia del papa Gregorio cuarto entonces mis hermanos esto es lo que nos dice la página de Vatican News Vatican News nos da esa información que es la que yo les decía muy bien ahora vamos a ver lo que es eh eh déjenme ver si lo estoy compartiendo déjenme vamos a compartir ahora vamos a entrar ya de 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 grueso en la información ya referente a lo que era antes de la de que la iglesia lo proclamara o pusiera ese día el el primero noviembre como el día de todos los santos y que se celebraba el el trece de mayo muy bien la verdad y lo oculto en Halloween entonces la cultura de los celtas eh para los que no saben quiénes eran los celtas y los druidas eh los celtas y los druidas era un grupo eh que rendía culto a Satanás al demonio bajo el nombre de San Jaim ah entonces estos eh druidas y y celtas se enfrentaron a San Patricio conocido en inglés como Saint Patrick Saint Patrick de Irlanda originalmente él no era de Irlanda él era de Inglaterra pero resulta que él fue secuestrado eh por estos por los druidas por los celtas y fue llevado en cautiverio a Irlanda entonces estando en Irlanda él viene y ora a Dios y Dios viene y se manifiesta en él el Espíritu Santo lo ilumina y lo hace ser un niño un joven un adolescente sando estando en cautiverio estando él como esclavo y eh él todos los días oraba a Dios y de allí él nace en él un ferviente deseo de de ser sacerdote de ordenarse sacerdote y después de ser él el obispo de Irlanda para convertir a los paganos eh de Irlanda al cristianismo a la fe verdadera al catolicismo porque en eso entonces el protestantismo no existía cuando se habla de cristianismo se está hablando de catolicismo porque el papá eh ya se me olvidó cuál papá es parece que es el papá San Efraín creo yo este eh nos dice que cristiano es nuestro nombre y católico nuestro apellido el primero nos identifica y el segundo nos instituye entonces somos cristianos católicos entonces bien eh la cultura de los celtos eh se dividía en cuatro clases en nobles sacerdotes maestros y comunes eh casi como los mazones de hoy en día verdad pero los mazones de hoy en día eh eh tienen tres eh eh tres clases que son aprendices eh eh aprendices maestros y eh iniciados aprendices y maestros algo así yo no me recuerdo pero bien entonces en el en el año mil setecientos diecisiete se reunieron todos los druidas en Europa para inaugurar ah de nuevo el druid el druidismo porque eh la iglesia pues eh al cambiar el trece de ah de mayo al primero de de noviembre prácticamente vino a abolir esta fiesta pagana pero que en mil setecientos diecisiete eh quisieron estos druidas eh que pues aquí estamos hablando de 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 no solamente de druidas sino que estamos hablando también de de gnósticos que para esta fecha este fundan también lo que es la masonería y los iluminatis eh ah entonces bien pues los druidas se reúnen en Europa para inaugurar el nuevo eh el nuevo druidismo entre ellos existían los llamados jóvenes quienes eran doce brujas y un sacerdote trece en total por eso que usted ve que la cultura de aquí Estados Unidos eh ah en su billete de adolar presenta un águila con trece flechas y en en un en en la pata derecha y en la pata izquierda presenta eh ah como un ah un un ramo con trece hojas entonces eh ya prácticamente dando a entender eh ese número ocultista los cuales tenían las creencias de adorar a Baal rey de los demonios de este conocido también como el dios cornudo la palabra druida proviene del griego cuadrus o del celta drus que significa roble porque pues estos tenían los árboles eh como como dioses y los consideraban sagrados también y y donde rendían culto a los demonios y donde también hacían sacrificios los druidas eran los sacerdotes eh celtas el énfasis de las hogueras se debe a que los druidas tienen creencias en que al quemar un viejo roble este reencarnaría en un sacerdote druida y en el roble crecían las plantas llamadas muérdago que se utilizaban para las ceremonias secretas o sea para hacer sacrificios humanos son las ceremonias secretas ellos tenían la creencia de que eran uno con la naturaleza y practicaban la meditación trascendental como hoy en día hacen los eh ah los gnósticos hace la new age y hacen también aquellos que que se dedican al yoga verdad entonces por eso que un cristiano católico tampoco puede andar eh haciendo yoga el yoga es paganismo aquí están eh dos sacerdotes eh eh uno celta y el otro druida entonces bien continuando el haber escogido la fecha del 31 de octubre no es mera coincidencia el 31 de octubre es la fecha de uno de los cuatro grandes aquelarres eh los cuatro días de medio trimestre del calendario céltico para los que no saben que son los aquelarres los aquelarres eh ah son celebraciones que hacen los los brujos eh los satanistas aquellos que se han consagrado a Satanás y es donde eh nombran a a los brujos mayores ¿verdad? o sacerdotes eh o sacerdotes eh ocultistas entonces muy bien aquí vemos un calendario el calendario celta entonces el calendario celta eh ellos iniciaban su su año con lo que es el primero de noviembre y lo empezaban el 31 de de ah el 31 de 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 octubre donde eh ellos eh desde el 31 de 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 entonces Sanheim no es ningún santo fíjense bien como estoy diciendo Sam, o sea con M Samheim entonces que es un demonio a quien ellos le rendían culto entonces luego tenían lo que es el mes de Yule que es otro dios que ellos tenían el de Inbol el de Ostara el de Beltane y el Ditzumer Lugnazal Mabon y bueno el que del que estamos hablando ahorita que es el que nos interesa pues que es el de Sanheim, entonces este es el calendario celta donde ellos tenían sus celebraciones el origen pagano del Halloween la rueda del año es un calendario usado en la Wicca para los que no saben que es la Wicca la Wicca es una religión pagana que prácticamente había sido abolida por la iglesia pero que la vinieron estos se mantuvieron en secreto estos satanistas estos brujos brujas pero que después la vienen a resucitar en 1717 y luego otras fiestas posteriores entonces otras religiones neopaganas para marcar y celebrar el ciclo de las estaciones este ciclo consiste en ocho festivales llamados sabbats o aquelarres según el paganismo la rueda del año se refleja en nuestra vida nacimiento crecimiento declinación y muerte en la religión Wicca y otras religiones paganas de la naturaleza los procesos naturales son vistos como un ciclo continuo entonces estos de la religión Wicca son contrarios a la fe católica contrarios a cualquier imagen religiosa católica entonces porque como es de saberse pues satanás va en contra de la verdadera religión y satanás viene y se va vistiendo de distintas formas se viste de noticismo se viste de masonería se viste de Wicca se viste de New Age o se viste también de celebradores del Halloween donde que se disfrazan con no se disfrazan de santos no se disfrazan de de hombres lobos se disfrazan de vampiros se disfrazan de demonios de brujas prácticamente uniéndose a las celebraciones paganas muy bien entonces en la religión Wicca y otras religiones paganas de la naturaleza los procesos naturales son vistos como un ciclo continuo el paso del tiempo es también visto como el ciclo y es representado por una rueda o un círculo la evolución del nacimiento la vida, la declinación y la muerte como se experimenta en la vida humana se repite en la progresión de las estaciones los Wiccanos usan la vida, muerte y renacimiento del dios y la fertilidad y de la diosa para explicar la evolución de las estaciones y la rueda del año entonces para los que no saben la Wicca tiene mucha presencia en Francia, Irlanda, Holanda, Inglaterra y aquí en Estados Unidos es más, hay universidades donde enseñan y preparan y preparan a la gente para que sean brujos para que sean satanistas y hacen los jaquelarres y para esta fecha del 31 de octubre hacen lo que se llaman las famosas misas negras donde hacen sacrificios humanos de bebés en estas fechas o antes del 31 de octubre secuestran niños secuestran niños y secuestran mujeres vírgenes y las ofrecen en sacrificio las degollan o las abren por mitad y las ofrecen a Satanás y a las mujeres vírgenes antes de sacrificarlas hacen una invocación al demonio para que el demonio las posea o tenga relaciones con ellas y que de ahí nazcan los brujos supremos o los brujos que van a ser los dirigentes de esta religión de la Wicca la Wicca ¿qué es la Wicca? para los que no saben la Wicca es una religión neopagana desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX o sea estamos hablando por ahí por la primera mitad del año 1900 estamos hablando por 1950 pero pues que ya habíamos visto que estos empezaron a reunirse bueno aquí es cuando la hacen oficial la hacen oficial en 1950 pero que ya habían se habían empezado a reunir de nuevo en 1717 entonces la Wicca se popularizó en la década de 1950 fue cuando se hizo más popular o sea que fue cuando tuvo su mayor auge cuando se expandió más grandemente pero que ya estaba desde épocas anteriores y comienzos en los años 1960 por Gerald Gardner quien a la vez llamó a la religión o sea la religión esta de la Wicca la llamó el culto el culto de las brujas y brujerías entonces pues prácticamente la Wicca es una la religión de las brujas y de las brujerías y son estos los que le lanzan grandes millonadas de dinero a lo que es a las radios a las televisoras a los noticieros promoción al Halloween al día de las brujas como se celebra en Colombia en Colombia y en otros países de Latinoamérica de Latinoamérica donde no se conoce como Halloween si no se conoce como el día de todas las brujas pues y sus seguidores los de la Wicca incluyendo como práctica dentro de la búsqueda de las Wish Kras Wish significa brujas y Kras pues no sé qué significa verdad y si algún hermano pues que conozca inglés que nos pueda decir en los comentarios qué significa Kras pero bien Wish es bruja entonces bien continuemos leyendo sobre los orígenes druidas de estas prácticas los druidas en los tres primeros días de medio trimestre señalaban el paso de las estaciones el tiempo de la siembra y el tiempo de las cosechas así como el momento de la muerte el renacimiento de la tierra el último de ellos Sanhein aquí está el que le señalaba que es el demonio que es el mismo Baphomet o el mismo Belsebú o Balsebú entonces señalaba la llegada del invierno llamada temporada oscura entonces los brujos aquí en Estados Unidos para esta época de octubre lo llaman la temporada oscura es por eso que la iglesia para esta época proclama las misiones la evangelización el mes del rosario para que no nos vayamos a estas prácticas estas prácticas oscuras esta temporada oscura que desde antes que el mes inicie todos los comercios ya están inundados de oscurantismo la gente aquí en Estados Unidos y en muchos otros países ponen sus casas sombrías tenebrosas con telarañas con calaveras con muertos con brujos brujas demonios vampiros etcétera 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 en esta ocasión los antiguos druidas efectuaban ritos en los cuales un caldero simbolizaba la abundancia de la diosa pero bien para los que no saben los brujos o los wikianos o incluso los yorubas tienen un caldero y en ese caldero que es lo que hacen hacen sacrificios de animales de gatos de sapos de perros o incluso de bebés o de personas entonces como sabemos pues que no es fácil agarrar una persona entonces pues en veces agarran animales o lo que hacen algunos pues van a los cementerios que para esta época o para la época de octubre muchos van a los cementerios y sacan de ahí los huesos para hacer sus brujerías o para hacer sus pociones mágicas en los calderos entonces pues hemos de saber pues que estas prácticas es totalmente demoníaca que ya desde el desde el judaísmo estas prácticas pues ya la Dios había mandado abolirlas entonces bien se decía que era una ocasión neutral e intermedia una temporada sagrada de superstición y de conjuros de espíritus o sea de conjuros de demonios porque estos espíritus estos conjuros de espíritus pues lógicamente no son espíritus de personas son espíritus de demonios entonces hay unos que hacen se reúnen con espiritistas y hacen invocaciones o conjuros de espíritus donde supuestamente invocan a familiares o seres queridos o a grandes personajes pero que en realidad es el demonio que se les está presentando y les está hablando por estos tipos de espíritus que invocan verdad que el demonio es tan astuto que hasta puede hacer que las personas huelan el perfume de esa persona conocida de ellos pero que en realidad no es la persona conocida de ellos sino que es el mismo Satanás disfrazado de algún familiar bajo el olor que esa persona usaba entonces bien ¿de dónde se origina el truco o trato? originalmente el truco o trato que en inglés es tricotric era una leyenda popular de origen céltico o sea fíjense se dan cuenta mis hermanos es de origen céltico origen céltico no origen cristiano no origen católico la iglesia trasladó esa fecha para abolir esta fecha pagana para abolir este origen céltico este origen pagano este origen demoníaco pues no es origen cristiano mis hermanos Riesbel les está mintiendo según la cual no sólo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche del Halloween sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales entonces esto también mis hermanos tiene gran semilitud a lo que creen algunos mexicanos donde creen que para el 2 de noviembre sus fieles perdón sus difuntos van a las casas y andan vagando para esa fecha y comen la comida que ellos más les gustaba y por eso es que ellos van a las tumbas y les ponen frutas les ponen la comida que ellos más les gustaba o el licor etcétera etcétera por eso es que muchos hacen esto pero esto también es pagano no es cristiano el disfrazarse de Catrina no es cristiano disfrazarse de Catrina entonces muy bien oyen un grito por ahí mis hermanos porque resulta que pues estoy viviendo en la casa de una persona que me está rentando un cuarto y aquí yo yo en mi casa donde vivía antes pues no tenía internet aquí gracias a Dios hay internet y de que hago estas transmisiones verdad entonces pues no estoy pues estoy viviendo aquí yo en casa de otra persona otra persona donde ella tiene su cuarto aparte yo tengo mi cuarto aparte pero que ahorita yo estoy en la sala y donde pues se oyen los gritos de de esta muchachita que está llorando bueno pero bien continuando entonces decía que era de origen céltico según la cual no sólo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por toda la tierra sino que la noche del Halloween y toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales entre ellos había uno terriblemente malévulo que deambulaba por los pueblos y aldeas yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato o sea la frase esta que dice trick o trick que es frase en inglés trick o trick entonces que es truco o trato la leyenda asegura que lo mejor era hacer trato sin importar el costo que este tuviera pues pero mis hermanos nosotros no debemos hacer un trato con los demonios nunca jamás debemos hacer trato con los entes espirituales con los demonios porque son demonios los que invitan para estas fechas no están invitando a personajes buenos si ustedes se fijan se visten de demonios se visten de brujos se visten de de licántropos o sea de hombres lobos como este George Smeyer está vestido está vestido de un licántropo para aquellos que no saben que es un licántropo este resulta de que esto los licántropos son brujos que se marcaban el pentagrama en la mano y hacían un pacto de sangre con Satanás y Satanás les daba fuerza les daba poder pero los los transformaba en hombres bestias en hombres lobos similar a lo que sucede en México con los anahuales porque alguien alguien me puede decir ah no hermano tú ya estás este fanatizado tú ya mucho has visto películas de Hollywood no mis hermanos si ustedes investigan en la época medieval sucedían estas cosas personas que se consagraban a Satanás hacían culto pacto con el demonio entonces y el demonio pues los hacía que se transformaran en estos eran personas brujas lo mismo que sucede con aquí en México con los anahuales y en otros países pues que no sé cómo le llamarán a esos seres que se transforman en animales o en bestias o en pájaros o en lechuzas no lo sé pero bueno bien continuando la leyenda asegura que lo mejor era hacer trato como ya les decía no hay que hacer trato con estos espíritus o con estos demonios el costo que éste tuviera entonces en todo caso pues pedían vidas humanas ¿verdad? entonces pues de no de no pactar con este espíritu que recibiría el nombre de Jack o Lanter con el que se conoce de allí nace la costumbre de hacer las famosas calabazas que utilizan aquí sobre todo aquí en Estados Unidos ¿verdad? entonces con el que se conocen las tradiciones de las calabazas de Halloween él usaría sus poderes para hacer trucos o sea para hacerles algún mal hacerles un un maleficio o quitar la vida de alguna persona que consistiría en maldecir la casa y sus habitantes dándoles toda clase de infortunios maldiciones como enfermar a la familia matar al ganado pestes y hasta quemar la propia vivienda entonces esto es lo que supuestamente hacían estos espíritus o demonios entonces por eso que la gente vino y empezó a hacer trato con estos demonios y a celebrar esta fiesta y de ahí viene esa costumbre de celebrar Halloween entonces como ya les decía el Papa Gregorio III en el siglo VIII quiso acabar con esta fiesta pagana y por eso es que trasladó el día de todos los santos que era el 13 de mayo al primero de noviembre pero fue con el fin de acabar con esta fiesta lastimosamente no se pudo apagar no se puso no se pudo acabar porque las grandes empresas paganas muchas empresas que aquí en Estados Unidos hay están consagrados a Satanás y por eso es de que Satanás les da fama y les da dinero les da prosperidad les da abundancia y por eso que Jesucristo habla contra el Dios dinero que hoy el gran ídolo que existe es el ídolo del dinero más recientemente los inmigrantes europeos especialmente los irlandeses vemos pues mis hermanos que aquí es como se traslada esta fiesta pagana a Estados Unidos porque los irlandeses vinieron a habitar lo que es Nueva York y otros estados pero principalmente Nueva York entonces introdujeron esta fiesta pagana en los Estados Unidos introdujeron la celebración del Halloween estamos viendo mis hermanos no es cristiano lo cristiano pues es el día de todos los santos ya en español o en inglés como ya les decía verdad entonces a finales del siglo XIX sus costumbres se habían popularizado era ocasión de volcar los los excusados de hacer daños a la propiedad de darse licencia de cometer fechorías algunos pues se hacían pupú en la puerta del vecino que más mal les caía y vandalizaban pues hacía un montón de cosas verdad y la policía no hacía absolutamente es más no hace nada porque es el único día que tiene Estados Unidos de que las personas pueden cometer fechorías entonces estamos hermanos que no es una fiesta cristiana no hay no existe ninguna sola fiesta cristiana católica que dedique un día a hacer fechorías entonces esto no es cristiano no viene del cristianismo es pagano la iglesia lo ha querido cristianizar pero no ha podido mis hermanos por eso es que nosotros no tenemos que celebrar Halloween y no tenemos que andarnos disfrazando porque el que se disfraza es el demonio no me cree vaya a la Biblia a segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 y 14 donde dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza entonces nosotros no tenemos que andarnos disfrazando porque quien se disfraza mis hermanos Satanás Satanás es el que se disfraza se lo vuelvo a repetir segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 y 14 entonces bien entonces en esta época de Halloween el 31 de octubre es donde aquí en Estados Unidos se da licencia o se da permiso de cometer fechorías que no se pueden tolerar en otros momentos del año el día de Halloween es el día de la publicidad para los comerciantes los comercios lo que es Walgreens CVS Walmart el el ¿cómo se llama? el HB el HB el HB que es un supermercado pues como por ejemplo allá en El Salvador estamos hablando de bueno ya los super selectos estamos hablando allá de la despensa familiar y otros supermercados que son de los más grandes que hay allá en El Salvador pues prácticamente así es un HB y así es un Walmart aquí en Estados Unidos pero los HB estos son los los centros comerciales donde que más publicidad hacen al Halloween y y se inunda de dulces de Halloween de 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 máscaras de monstruos de demonios de brujas entonces bien es el día de publicidad de los comerciantes el día donde más venden lo demoníaco lo tenebroso es una noche en la que las personas decentes se convierten en exhibicionistas insolentes entonces pero pues lastimosamente pues allí va en cuenta este Richman Meléndez y este Joe Hachmeyer ¿verdad? lastimosamente un cristiano católico no debe andar celebrando esta fiesta lastimosamente hasta alguno que otro sacerdote por ahí lo celebra y hasta se disfrazan y algunos pues ponen la falacia de autoridad que porque el padre lo celebró que porque el sacerdote lo celebró que porque Joe Hachmeyer lo celebró y ellos también pueden celebrarlo no mis hermanos nosotros hay que seguir lo correcto lo que la Biblia y lo que la doctrina de la iglesia nos dicta no hay ningún solo documento donde la iglesia nos mande a disfrazarnos y a vestirnos de demonios de seres tenebrosos de seres diabólicos no existe y si existe pues que vengan y me lo muestren y si el Papa si hay un documento donde el Papa lo ordene entonces ese va a ser el día en que yo me disfraze mientras tanto yo no me disfrazo yo no me disfrazo y no voy a aconsejar a mis hermanos católicos a que lo hagan porque yo soy un fiel defensor de las verdades católicas y no voy a ser un fiel defensor de festividades paganas como lo es risbel y yo es el 60% de los disfraces de Halloween se venden a los adultos muchos dicen es que es una festa de niños no mis hermanos el 60% de los disfraces son destinados a los adultos y no a los niños el 31 de octubre para los lectores psíquicos los clarividentes y los visionarios que todos pues ellos son personas consagradas a satanás autoproclamados en el momento más ocupado del año una década de cuatro personas entre los 18 y los 40 años de edad se disfrazan de algo de algo tenebroso de algo demoníaco entonces el 31 de octubre mis hermanos es el día para los satanistas para los lectores psíquicos para los mazones es el día de los protestantes también porque es el día en que nace el protestantismo es el día en que martín lutero clava las 95 tesis en la catedral de alemania entonces es el día de los famosos medium que le llaman o clarividentes o visionarios que todos ellos son contrarios a la iglesia mis hermanos son contrarios a la iglesia no son cristianos entonces aquí está la jack lanter que es un espíritu que llamaban o invocaban también los los ingleses los los escoceses los irlandeses y los franceses entonces ahí donde estaban la mayor parte de brujos o satanistas druidas en lo que es en irlanda en escocia en inglaterra y francia entonces muy bien la historia de la linterna esta historia es solo un mito con un alto contenido diabólico escucharon bien mis hermanos es un mito con un alto contenido diabólico un alto contenido diabólico mis hermanos entonces que al creerlo y practicarlo estamos dando autoridad a satanás y a los demonios para que operen en nuestra casa y por eso es que usted va a ver su casa infestada demoníacamente por eso es que usted va a ver que en en estas casas donde hacen este tipo de celebraciones hay vejaciones hay infestaciones demoníacas hay obsesiones diabólicas hay suicidio y posteriormente el último paso del demonio la posesión demoníaca la posesión demoníaca y usted va a ver pero es que como es que esta persona siendo católica y poseída por el demonio por andar celebrando Halloween mis hermanos es muy peligroso ya el fallecido y estimado y querido y santo padre Gabriel amor nos hablaba de que Halloween es pagano Halloween no es cristiano y el cristiano católico que celebra Halloween dice él que le está haciendo una venia a Satanás le está haciendo un saludo a Satanás el que celebra Halloween está celebrando el cumpleaños del diablo no el cumpleaños de Cristo no está celebrando algo cristiano está celebrando algo totalmente pagano ojalá Dios quiera que los sacerdotes investigaran más a fondo esto pues para que ya no permitieran estas fiestas en sus parroquias lastimosamente aquí en Estados Unidos se ha minado tanto esta fiesta pagana que algunas no todas porque hay sacerdotes católicos aquí en Estados Unidos que van contra esa fiesta que van contra esta celebración pagana mundana y diabólica pero algunos otros no que se dejan llevar que porque es cultural no es cultural mis hermanos ya lo estamos viendo que fue traído fue traído de de Irlanda fue traído de Inglaterra fue traído de Francia y fue traído de Escocia pues no es cultural como dice Riesbel si ustedes siguen leyendo más abajo yo no lo sigo leyendo pues por no hacerle más publicidad a Riesbel pero él sigue diciendo que es algo cultural no mis hermanos no es cultural es pagano es pagano mundano y diabólico hay muchas versiones del mito una versión del mito dice que un tal Jack Jack Lanter estaba siendo perseguido por algunos aldeanos a quienes había robado cuando se encontró con el diablo quien le dijo que había llegado el momento de su muerte vemos pues que cuando el diablo se presenta a una persona es porque esta persona es brujo es porque esta persona ha hecho un pacto con el demonio no me cree pues investigue los más mayores y grandes brujos del mundo y se va a dar cuenta que el demonio ciertamente le da riqueza ciertamente le da fama le da notoriedad le da abundancia de dinero pero pasado un tiempo en ese pacto que ellos firman es un pacto de sangre les pone un tiempo le dice para esta fecha voy a venir por ti donde tú vas a ser mío me voy a llevar tu alma conmigo al infierno y estas personas pues pasan después a ser demonios espíritus diabólicos o en personas atormentadas por el demonio entonces bien entonces sin embargo el ladrón retrasó su muerte tentando al diablo a castigar a los aldeanos que lo perseguían alegando que eran fieles a Dios entonces pues vemos pues como no tiene nada de cristiano esto es Halloween mis hermanos este Jack Lanter que pues era un ladrón que después se convirtió en un espíritu demoníaco que atormentaba a aquellas personas que eran fieles a Dios entonces Jack le dijo al diablo quien podría quien podía adoptar cualquier forma que se convirtiera en una moneda con la cual pagaría por los bienes robados luego cuando la moneda o sea el diablo desapareciera misteriosamente los aldeanos pelearían entre sí para averiguar quien se las ha robado el diablo accedió a la propuesta y se convirtió en una moneda de plata y saltó al saco de Jack que Jack llevaba solo para encontrarse junto a una cruz que el ladrón había también robado en la aldea y Jack cerró bien el bolso y la cruz y privó al diablo de sus poderes y así lo atrapó entonces bien esta es una leyenda que se cuenta en Inglaterra en Irlanda en Francia y raras veces aquí en Estados Unidos pero bien en ambos mitos Jack solo deja ir al diablo cuando este accede a no llevarse su alma jamás entonces luego de un tiempo Jack muere Jack muere como cualquier otro ser viviente y por supuesto su vida había sido demasiado pecaminosa como para poder entrar al cielo no obstante el diablo había prometido no llevarse su alma más sin embargo sabemos pues que el diablo es un mentiroso padre príncipe de toda mentira y no cumple sus promesas entonces una persona que se consagra al diablo y que tiene diálogo con el diálogo con el diablo o sea con Satanás pues esta persona pues es llevada por el demonio ¿verdad? entonces solamente un exorcista puede tener diálogo con Satanás nosotros los laicos tenemos prohibido por la iglesia por el Vaticano el entablar diálogos con los espíritus o con el demonio entonces no podemos ni debemos lo único que nosotros como cristianos católicos podemos hacer es hacer oraciones de liberación por una persona que presente una influencia demoníaca o una influencia de un espíritu diabólico y así quedó también fuera del infierno entonces ahora ya no tenía a dónde ir y se presentó como podía ver a dónde iba ya que no tenía luz alguna y el diablo le arrojó a modo de burla una brasa que nunca dejaría de arder ya que era una brasa de fuego del infierno ya ahuecó uno de sus nabos que originalmente no era una calabaza eran nabos allá en Inglaterra de Francia y Escocia entonces bien su comida favorita o sea la comida favorita de este Jack que era el nabo entonces y puso la brasa en su interior y comenzó a vagar eternamente y sin un rumbo pero ya como un espíritu demoníaco sin rumbo por todo el mundo para encontrar un lugar donde finalmente descansar entonces fíjense bien qué es lo que anda buscando este espíritu inmundo una casa vacía como lo dice el evangelio como lo dice la biblia tengan cuidado dice Jesús verdad porque estos demonios después de haber salido de la persona se van a vagar por los desiertos a buscar un nuevo cuerpo y al no encontrarlo dice se consiguen otros siete demonios peores que él y luego se dicen vamos a regresar a la casa de donde salimos y al encontrar la casa vacía es decir sin Dios sin el espíritu santo porque nuestros cuerpos son morada del espíritu santo pero al nosotros no ser bautizados o al ser bautizados pero al alejar a Dios de nuestro ser y empezar a adoptar fiestas paganas entonces viene y estamos haciendo una invitación a Satanás estamos haciendo una invitación a espíritus demoníacos y esto es lo que anda buscando el demonio encontrar casas que estén ausentes de Dios especialmente para esta época del 31 de octubre y eso es lo que Satanás busca eso es lo que los aquelarres buscan eso son lo que los satanistas y los brujos supremos en el mundo y sobre todo aquí en Estados Unidos buscan y por eso es que dan grandes millonadas a los a los medios de comunicación para que difundan Halloween como una fiesta como que si fuera cristiana pero que no es cristiana mis hermanos entonces bien entonces pasó a ser conocido como Jack of the Lantern o sea el Jack Jack el de la linterna o Jack o Lantern la linterna de Jack en Irlanda y Escocia era un nabo tallado con la supuesta cara tenebrosa de Jack que solían colocar en las ventanas para ahuyentar al diablo y a todo espíritu maligno en sus hogares y posteriormente se reemplazó el nabo por una calabaza que eso ya vino a ser aquí en Estados Unidos verdad como aquí en Estados Unidos no abundaba el nabo sino que lo que más abundaba eran las calabazas y así fue como reemplazaron las calabazas por el nabo entonces los disfraces vamos a ver los de los disfraces mis hermanos a lo largo de la celebración algunas personas se vestían de disfraces hechos con pieles y cabezas de animales que sacrificaban en sacrificios lógicamente a los demonios para esta época del Halloween entonces también se cree de estos animales que sacrificaban ellos se vestían con la piel de estos animales similar a lo que sucedía en Roma para la época de febrero en las llamadas lupercalias verdad que la iglesia nuevamente queriendo abolir las fiestas paganas vino y puso en lugar de esta lupercalias puso lo que es la fiesta de San Valentín el 14 de febrero que es el día en que se celebraban las lupercarias ya anteriormente hace como 5 años o 4 años parece no me recuerdo yo hablé sobre esto cuando hablé del Papa San Gelasio hablé sobre esto eso lo pueden buscar en mi Facebook entonces bien o me pueden escribir pidiéndome el link y yo les mando el link de ese video que yo hice que está muy interesante también entonces también se cree que ellos obtenían sus sacrificios de los mismos pobladores del lugar o sea vemos pues que no solamente sacrificaban animales sino que también sacrificaban personas entonces aquí dice que se cree pero no se cree mis hermanos es así para los que no me creen investiguen la vida la historia la biografía de San Patricio el santo de Irlanda el primer obispo de Irlanda San Patrick se llama en inglés Saint Patrick entonces San Patricio fue el primer católico que combatió a estos brujos druidas que con solo una palabra de estos brujos druidas y celtas podían hacer que una persona muriera porque tenían un poder diabólico tremendo pero lógicamente después de que pasaba cierto tiempo de que ellos tenían este poder estas personas pues morían y el demonio se lo llevaba y en su lugar dejaban otro brujo por eso que los brujos supremos en estos hakelares no duran tanto tiempo cada cierto tiempo ellos tienen que elegir un nuevo brujo supremo un nuevo líder de la brujería o de la wicca hoy en día entonces bien este tiempo es considerado idóneo para complacer y reconciliar a los poderes sobrenaturales que creían que dominaban la naturaleza pues fíjese bien entonces estos los druidas los celtas creían de que esta época era la época idónea para placer a los demonios o para reconciliarse con los demonios o con los poderes sobrenaturales que ellos creían que dominaban las naturales y por eso que los brujos alguien que se inicia en la brujería lo hace a medianoche en un bosque en un bosque especialmente cerca de un árbol que está seco que sus ramas pues prácticamente dan a como que se muestran como que son manos tenebrosas entonces bien y se pensaba que no existía mejor época en todo el año para practicar la adivinación y la hechicería esto mis hermanos de lo que les estoy hablando es antes de que el papa Gregorio III pusiera la fiesta del 13 de mayo para el primero de septiembre para el primero perdón para el primero de noviembre ahí van a disculpar mis hermanos que soy humano y como humano pues de repente me equivoco en algunas cosas pues como en este caso te dije el primero de septiembre ¿verdad? pero no el primero de octubre perdón perdón 31 de octubre y para posteriormente primero de noviembre ¿verdad? entonces no era esa la fecha pero ellos antes de esto en los años por ahí por los años 400 tuvieron su dominio ¿verdad? dice que no existía mejor época del año para practicar la adivinación y la hechicería debido a que los romanos tuvieron dominio sobre los celtas por 400 años ¿verdad? estamos hablando de los siglos primeros del cristianismo que pues estos de los celtas pues ya existían antes de esta época sus festivales se fueron fusionando poco a poco y facilitando esto el hecho de que los romanos tuvieran dos rituales a fin del otoño uno de los muertos y otro a su dios de los árboles y de las frutas el día de todos los santos la tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo octavo cuando la iglesia católica romana estableció el primero de noviembre como el día de todos los santos entonces ¿por qué digo que entró con mayor fuerza? porque fue aquí cuando los brujos los celtas los druidas empezaron a darle mayor publicidad a su a su celebración para contrarrestar la fiesta que estaba implantando la iglesia la fiesta estaba implantando la iglesia del día de todos los santos que se celebraba el 13 de mayo para el noviembre entonces es aquí donde estos celtas pues empezaron con mayor fuerza a darle mayor propiedad a sus celebraciones paganas y así la noche anterior que era el 31 de octubre realizaban el festival de zanghai por eso a esta noche se le empezó a denominar noche de todos los santos para contrarrestar esta fiesta pagana entonces se celebraba originalmente en mayo pero a finales del siglo noveno se pasó al primero de noviembre para contrarrestar la fiesta pagana es lo que les decía en un principio del video entonces se trasladó a esa fecha para contrarrestar la fiesta pagana del halloween dedicada a zanghai zanghai entonces aunque la víspera del 31 de octubre se le llamaba víspera de los fieles difuntos o se cree que de ahí se derivó la palabra halloween que se utiliza para bueno pero eso es lo que creen algunos pero ya vimos la hermana cepeda mostró que no se llamaba originalmente así verdad entonces bien para referirse a esta costumbre entre los druidas hay gran cantidad de personas que están adheridas a los grupos ecologistas aquí en Estados Unidos hay muchos ecologistas que supuestamente van a favor de la naturaleza pero que en realidad son personas consagradas al demonio son wikianos o sea pertenecen a la religión de la wika entonces pero lo único que están queriendo es implantar sus fiestas paganas ya los druidas decían que era uno uno con la naturaleza ellos decían que eran uno con la naturaleza entonces no sé si el hermano martín quiera decir algo hasta este momento me puede interrumpir y yo con mucho gusto lo dejo que hable verdad entonces si hermano martín quiere hablar me dice hermano si no pues continúo bueno muy bien voy a continuar tres razones para no celebrar el halloween bueno van a disculpar hermanos se me resecó la garganta ya cuando uno habla demasiado pues se le reseca la garganta pero bueno no le hace que se me reseca la garganta vamos a continuar siete razones para no celebrar halloween vamos a ver la primera de ellas que no es una actividad cristiana no es una fiesta cristiana vamos a leer el deuteronomio capítulo 18 versículos del 1 perdón versículos del 9 al 14 y nos dice Dios en su sagrada palabra en el libro del deuteronomio que es el cuarto libro de la biblia cuando hubieres sentado en la tierra que tu señor Dios te dará guárdate de querer evitar las abominaciones de aquellas gentes entonces mis hermanos mexicanos mis hermanos colombianos mis hermanos venezolanos mis hermanos salvadoreños mis hermanos guatemaltecos mis hermanos panameños costarricenses y de todas las partes del mundo no es una fiesta pagana y nos está diciendo aquí para todos aquellos que vienen aquí a Estados Unidos porque estas celebraciones paganas y mundanas son llevadas a sus países de aquí de Estados Unidos muchos que se vienen para acá para Estados Unidos ven que aquí en Estados Unidos se celebra vienen ellos y cuando se van de nuevo para sus tierras se llevan esas celebraciones paganas y pero nos advierte la Biblia nos dice mis hermanos que cuando entremos en la tierra que el señor Dios nos da o en la tierra que el señor Dios nos permite llegar como inmigrantes no debemos celebrar estas abominaciones o estas fiestas paganas que celebran esta gente nos dice Deuteronomio 18 9 Deuteronomio 18 10 no se vea en tu país quien purifique a tu hijo o hija pasándolo por el fuego porque resulta que los pasaban por el fuego a los a los niños no me cree pues como ya le dije investigue la fiesta de perdón investigue la vida de San Patricio como San Patricio pues él incluso fue a ver una celebración pagana para esta época del 31 de octubre donde se sacrificaban niños o adolescentes o jóvenes eran robados y secuestrados para después sacrificarlos el día 31 y primero de 31 de octubre y primero de noviembre entonces bien y ni quien consulte a los adivinos o o haga caso de sueños o de agüereros o de astrólogos y no haya hechicero en vuestras tierras entonces el 31 mis hermanos el día de los hechiceros el día de las brujas pues nosotros no tenemos que andar celebrando esas fiestas paganas pues ni encantador o sea encantador de serpientes o de animales o de demonios o de espíritus verdad ni quien pida consejo a los espíritus demoníacos o pitonizos ni a los astrólogos ni quien intente averiguar por medio de difuntos la verdad ya ve que como esto de la ouija hay quienes vienen que se reúnen y por medio de la ouija hacen invocaciones de espíritus demoníacos que el 31 de octubre es el día donde los brujos se reúnen para hacer todo este tipo de actividades donde consultan a los muertos a los difuntos para averiguar alguna verdad pero no es un difunto de una persona al que se presenta ni de ningún ser famoso es el demonio que se presenta adoptando una apariencia o incluso una voz de un ser famoso o de un familiar querido por una de las a estas consultas de espíritus verdad entonces luego nos dice porque todas estas cosas las abomina el señor y por haber cometido semejantes maldades aquellos pueblos acabará con ellos a su entrada entonces por eso es que dios mandó a exterminar estos pueblos a los cuales entró moisés y entró josué no fue porque dios fuera un dios malo como dicen estos que practican la wicca como dicen los satanistas como dicen los que dios es un dios cruel un dios malvado y por eso es que mandó a exterminar estos pueblos que el pueblo hebreo habitó entonces o tomó posesión de esas tierras verdad no dios lo mandó porque precisamente practicaban todo este tipo de prácticas demoníacas y diabólicas y entre ellos pues los los irlandeses los franceses los los escoceses y los ingleses los de inglaterra entonces bien no como les decía no es una actividad cristiana ninguna iglesia que sea cristiana debe celebrar esta fecha no celebremos el halloween mis hermanos y nunca celebremos una noche dedicada a la exaltación de la brujería o de los espíritus demoníacos en ninguna de sus formas no debemos hacerlo entonces segunda razón para no celebrar halloween ya vimos la primera la primera es porque no es una fiesta cristiana segunda razón para no celebrar halloween es que va contra las enseñanzas de jesús jesús está en contra de la brujería en todas sus formas en contra del espiritismo en contra de la hechicería en contra de la abinación en contra de la lectura de las cartas en contra de los horóscopos en contra de la astrología y de tantas máscaras con que se encubre la maldad estas han sido declaradas enemigas por la palabra de dios desde tiempos muy remotos desde tiempos muy antiguos y van contra todas las enseñanzas de nuestro señor jesucristo quien dice claramente que el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama o eres de cristo o eres del diablo no hay aquí tintas medias no hay aquí que no que para esta época pues sí me voy a disfrazar de un espíritu demoníaco me voy a disfrazar de un ser diabólico como el licántropus o sea el hombre lobo no mis hermanos y claramente les digo no y no es porque sea fanático no no mis hermanos no soy fanático simplemente tengo amor a la verdad amor a la amor a mis hermanos en la fe a los hermanos católicos a los hermanos cristianos por ese amor que tengo hacia ellos me veo obligado a intervenir y a decir claramente mis hermanos que halloween no es de dios halloween no es cristiano hay innumerables referencias bíblicas donde se condena el uso de todas estas clases de maldad o de mal tercero no es una tradición cristiana entonces vemos que primero pues no era una celebración cristiana ahora tercero aquí está verdad que no es una actividad no es una actividad o una celebración cristiana segundo es pues que va contra las enseñanzas de dios de jesucristo tercero es que no es una tradición no pertenece a la tradición no existe un solo documento donde la iglesia nos mande a celebrar halloween la que la iglesia nos manda a celebrar es el día de todos los santos y no el halloween que quede muy claro mis hermanos no el halloween si al día de todos los santos y no al día de los del halloween tampoco no al día de los muertos como lo celebran en México algunas personas que se disfrazan de catrinas si al día de los fieles difuntos que el día de los fieles difuntos es donde muchos hermanos mexicanos salvadoreños y de todas partes del mundo se reúnen en el cementerio primeramente haciendo una misa y después visitando la tumba de sus y poniéndole algún adorno de flores y sobre todo pues recordando a ser querido pero hasta allí nada de llevarle calaveras nada de llevarle dulces de fruta o licor porque eso ya entra en el paganismo eso ya entra en el paganismo mis hermanos no se cree pues vea las celebraciones que hacen los hindús vean las celebraciones que hacen los chinos que por motivos de tiempo no las voy a presentar pero que usted puede investigar y se va a dar cuenta que es una celebración pagana el andar llevando comida a los cementerios ¿verdad? entonces no no debemos hacer eso ni debemos andar haciendo altares con comida con calabazas de dulces o con calaveras en forma de dulces o poniendo fruta pero no un altar a los fieles difuntos debe ser en primer lugar el crucifijo abajo del crucifijo pues el rosario una imagen de la Virgen María y de los santos y abajo de la imagen de los santos las fotos de aquellos seres queridos nuestros que ya fallecieron para el día de los fieles difuntos el 2 de noviembre ¿verdad? es allí específicamente que se debe poner la imagen del ser de nosotros que ya murió pero sin andarle poniendo frutas ni comida ni licor ni nada de eso ¿verdad? entonces bien entonces como ocurre siempre que se importan actos culturales diferentes a los nuestros el verdadero significado queda relegado a una simple imitación jamás se ha celebrado como parte de nuestra fe el ha lo que se ha celebrado es el de todos los santos esa es la verdadera celebración el día de todos los santos y no el halloween y anterior al día de todos los santos pues la iglesia pone la víspera de todos los santos pero no el halloween no el halloween si a la víspera de todos los santos si al día de todos los santos y si al día de los fieles difuntos no al halloween y no al día de los muertos si al día de todos los santos si a la víspera de los santos y si al día de los fieles difuntos entonces bien cuarto motivo para no celebrar halloween sirve para rendir culto satanás y no a dios aunque en apariencia es una actividad recreativa porque con esta artimaña los medios de comunicación influencian a los papás influencian a los niños y dicen no pues que es un día para los niños es el día en que los niños salen a pedir dulces pero salga usted para esta noche y usted va a ver muchos adultos y pocos niños haciendo esto pero muchos adultos disfrazados de todos sus placeres más ocultos verdad o de todas sus cómo decirle de toda su maldad interior verdad y por eso es que se disfrazan de demonios de hombres del campo tropos hombres lobos o de lo que sea entonces muy bien sobre todo para los niños su verdadero significado sigue oculto a nuestros ojos y muchos países los grupos satánicos usan esa noche para un culto especial dedicado a satanás que no me creen ya el padre investiguen el padre carlos cancelado el padre carlos espad el padre gabriel amor ha hablado contra estas y muchos esos cistas más verdad han hablado contra esta celebración pagana del halloween sí quinto motivo para no celebrar halloween se opone al primer mandamiento de dios este tipo de actividades ni exalta el nombre de jesús ni tiene nada que ver con el padre celestial y mucho menos con el espíritu santo mucho menos con el espíritu de dios padre del dios altísimo por lo tanto va en contraposición del primer mandamiento de amar a dios con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas en fin con todo nuestro ser con cuerpo alma y espíritu entonces va contra este primer mandamiento verdad que es el de adorar a dios en este día se le rinde culto a satanás en este día se le está adorando a satanás porque no se ve ni una sola imagen cristiana católica para esta fecha se ven sólo seres demoníacos se ven demonios se ven muertos se ven tumbas se ven arañas se ven brujas se ven momias se ven licántropos o sea seres sacerdotes diabólicos consagrados a satanás con la estrella del pentagrama que es donde ellos hacen el pacto con satanás para poderse convertir en licántropos es decir en hombres lobos de hombres lobos que salió disfrazado este pobre hermano y yo es meyer verdad y es a quien risbel le cinde culto el risbel está rindiendo culto a un personaje que no es dios entonces bien participar quiere decir ser parte de si usted participa está haciendo parte de esta tremenda responsabilidad espiritual no sólo está alejando o olvidando de la adoración al dios eterno e inmortal sino que está siendo parte de una actividad que glorifica a las brujas a los brujos a los demonios a los espíritus demoníacos y que está glorificando pues a satanás verdad o usted es hijo de dios o usted es hijo de satanás no puede ser ahí una tinta media no existe una verdad a medias porque una verdad a medias es una mentira de satanás mis hermanos y séptima razón por la cual no har halloween contamina y esclaviza a nuestros niños no hay magia buena como dicen algunos los yorubas los brujos se presentan en los medios de comunicación diciendo no es que esta no es magia mala es magia buena y que nosotros nombramos a dios entonces pero mis hermanos no aquí no se está nombrando a dios no esto aquí se está nombrando invocando a satanás y lo puede ver usted en todos los disfraces que hay para en los centros de comercio en los centros de comercio no va a ver usted una imagen de un santo no ve imágenes de hombres lobos ve imágenes de brujas ve imágenes de demonios ve imágenes de hombres momias entonces no está viendo aquí imágenes de dios está viendo lo contrario entonces por eso mis hermanos hay que tener mucho cuidado mucho cuidado mis hermanos entonces muy bien como les decía no existe magia buena ni toda la magia es mala es de diapólica es demoníaca entonces la magia blanca supuestamente buena pero que no es buena es mala y la magia negra conocida como mala que si es mala no hay brujas buenas hay brujas malas toda actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar adectos y así muchas veces vestimos o bueno yo no visto a mis hijos pero muchas veces muchos visten a sus hijos como brujitas o como brujitos o como diablitos entonces y allí pues están siendo parte de parte de una actividad diabólica parte del demonio vuelven y están consagrando a sus hijos a satanás y no a dios si usted quiere consagrar sus hijos a dios pues bautícelo primeramente de los sacramentos y para el día el día primero de noviembre disfrácelo de un santo disfrácelo de un santo pero no de un demonio no de un diablo no de un ser mágico porque la magia tiene que ver con el demonio mis hermanos jesús sí dijo dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos entonces mis hermanos jesús no dijo enviar a los niños a servir al diablo y facilitarse los jesús no dijo enviar a los niños a celebrar halloween jesús no dijo enviar a los niños a que se disfracen de demonios y de brujitas no mis hermanos jesús no dijo eso entonces hay que tener mucho cuidado mis hermanos porque eso esclaviza a nuestros hijos entonces como conclusión como conclusión mi hermano martín váyase preparando para lo que usted tenga que decir es como conclusión mis hermanos podemos ver que el origen de halloween es netamente satánico y por lo tanto anticristiano anticatólico en esta fecha se reúnen los más grandes brujos para hacer todo tipo de males contra la iglesia en esta época los brujos ya le han pagado meses anteriores a personas para que se infiltren en los templos católicos y se roben las hostias ya consagradas para que para que en esta fiesta del 31 de halloween ellos hacer misas negras pisotear la eucaristía echarle sangre menstruada y orinarse sobre una hostia consagrada eso lo que hacen estos personas consagradas a satanás estos que pertenecen a la religión de la wicca para que el demonio les dé más poder para que el demonio les dé más fama para que el demonio les dé más dinero lo cual es suficiente razón para no involucrarnos ni involucrar a nuestros niños en esta fecha del 31 de octubre si usted quiere celebrarlo cristianamente vaya a una misa haga un santo rosario pidiendo por la conversión de estas personas que se disfrazan y digo por la verdadera conversión porque como ya ven y han visto ustedes hermanos hermanos supuestamente cristianos católicos convertidos resulta que celebrando esta fiesta demoníaca y pagana filipenses capítulo 4 versículo 8 nos dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto halloween no es honesto ni es verdad todo lo que es justo halloween no es justo mis hermanos todo lo que es puro en halloween no hay pureza en halloween hay oscuridad hay tinieblas hay impureza hay entes demoníacos vagando por las casas o apoderándose de estas casas de estas personas que invitan a satanás celebrando halloween poniendo adornando su casa con objetos diabólicos de halloween todo lo que es amable dice todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensaba lo que aprendiste y recibiste y obtéis y visitéis y visteis en mí o sea todo lo que aprendiste de mí todo lo que recibiste de mí todo lo que oíste de mí todo lo que viste de mí dice el apóstol san pablo esto hacer nosotros no hemos visto un apóstol celebrando halloween nosotros no hemos visto a un papa disfrazándose de demonio disfrazándose de brujo disfrazándose de licantro pues es decir de hombre lobo por lo tanto no hay que hacerlo y el dios de la paz estará con vosotros si nosotros hacemos todo lo bueno que es lo bueno ir a la santa misa que es lo bueno ir a un grupo de formación que es lo bueno hacer un santo rosario y hacer oraciones de reparación por aquellas personas que celebran esto demoníacamente que celebran esto paganamente eso es lo que debemos hacer después los hijos de israel hicieron los malos a los ojos de dios nos dice a jueces vamos a leer hoy jueces jueces en el capítulo 2 versículo 11 12 y 13 entonces los hijos de israel pecaron a vista del señor a vista de llave y sirvieron a los ídolos a los demonios y apostataron del señor cuando usted mi hermano está celebrando halloween está apostatando contra dios está apostatando contra la iglesia porque la iglesia no lo está mandando a que se disfrace de demonio que se disfrace de diablo dice y a versículo 12 y apostataron del señor dios y de sus padres que los había sacado de la tierra de egipto y se fueron tras los dioses ajenos dioses de los pueblos circunvecinos y los adoraron y provocaron la hazaña del señor es decir la ira del señor versículo 13 y adorándole a él por servir a baal y hasta rock entonces como ya vimos a este inicio de este documental que les he investigado mis hermanos pues este zangai es baal balsebú belsebú es el demonio es bafomet al que celebran los los druidas al que celebran los celtas al que celebran los de la wicca al que celebran los satanistas no celebran a dios mis hermanos muy bien mis hermanos termino aquí mi participación no sé si el hermano martín ya está preparado para su intervención o parece que el hermano martín se salió abandonó la transmisión entonces déjenme voy a leer a los hermanos que han comentado en el video para hacerles un saludo va a disculpar hermano martín cuando yo esté hablando hermano martín y esté con usted me puede interrumpir hermano yo no me voy a molestar me puede interrumpir para hacer alguna intervención usted y si quiere entrar nuevamente a este al a la transmisión puede hacerlo hermano martín para que usted haga su intervención lo voy a esperar mientras leo los comentarios de los hermanos entonces ya decía el hermano católico preparado muy buena ponencia mi hermano min católico preparado saludos hermanos mí miriam corby siempre se supo que melaron un vividor si así es saludos dice el hermano rico huerta un saludo al hermano rico huerta daniela esteve buenas noches hermano un saludo a javier también un saludo darwin castillo un saludo mi hermano gracias por ver el video a oscar ramírez gracias mi hermano por estar viendo este video a roble garcía la hermana roble garcía o rosy garcía un saludo mi hermana la hermana teresita tinoco un saludo al hermano miguel ángel reyes un saludo hermano al hermano antonio monzón un saludo un saludo también al hermano anguar tapias la cat un saludo al hermano jorge minjares un saludo también a el hermano darwin ribera un saludo al hermano salvador garcía entonces este video mis hermanos pues no es para atacar a risbel si algunos pensarán no es para tratar de corregirlo si él no se quiere corregir si él el día de mañana se molesta ya hace un video contra mí llamándome fanático llamándome ignorante pues que dios lo bendiga que dios lo bendiga yo no voy a hablar contra él después de esto simple y sencillamente quise hacer esta intervención debido a que él está diciendo que halloween es cristiano halloween no es cristiano mis hermanos lo cristiano es el día de todos los santos que como ya lo mostré pues no era el primero de noviembre sino que era el 13 de mayo muy bien un saludo a la hermana margarita díaz eh otro saludo al hermano católico preparado eh lulu baena y álvarez un saludo a mi hermano la hermana daniela esteves el hermano la hermana rosa luna eh un saludo mi estimada hermana rosa luna un saludo también al hermano gabriel este a un saludo al hermano manuel simón eh a un saludo también al hermano héctor fernández pues que desde ya hace muchos años me sigue eh un saludo a todos aquellos hermanos pues que me siguen ya desde hace como más de diez años eh si no me recuerdo parece que vengo a yendo haciendo publicaciones en facebook desde el año 2012 y ya haciendo vídeos por ahí desde el año 2016 creo o antes parece no me recuerdo pues pero parece que en el dos mil quince eh o o un poquito antes creo yo que empecé a hacer vídeos en youtube parece que fue en el dos mil dieciséis donde empecé a hacer vídeos entonces solo que no me gusta mucho hacer vídeos mis hermanos eh porque paso muy ocupado haciendo otras cosas otras actividades eh a pues los martes doy clases de apologética en san judas a los sábados eh doy estudios bíblicos eh en las casas también vamos a las casas de aquellos hermanos que quieran una bendición del hogar un rosario eh vamos a aquellas casas de personas que están teniendo problemas espirituales donde ellos ven objetos ven fantasmas ven sombras o que de repente les tumban los cuadros religiosos de sus paredes o se le botan los trastes también hacemos esto el ministerio de evangelización y apologética eh hacemos esto mis hermanos con el permiso de nuestro sacerdote el padre roné y posteriormente mis hermanos vamos a iniciar el día lunes eh en la parroquia divina providencia un estudio eh de los evangelios eh va a ser el primer lunes de cuare... perdón no perdón van a disculpar mis hermanos el primer lunes de adviento primer lunes de adviento eh vamos a iniciar un estudio eh bendito sea el señor me invitó el párroco de esa parroquia me invitó a hacer íbamos a hacer una evangelización en esa parroquia pero el padre dijo ah no mis hermanos porque la evangelización pues va a ser un solo día mejor dijo porque no vienen a evangelizar a los hermanos de la parroquia yo dije bueno como usted guste yo estoy a sus órdenes estoy a su disposición entonces vamos a iniciar todos los lunes un estudio eh sobre los evangelios en lo que es la parroquia divina providencia y desde luego vamos a continuar en san judas con estudio de apologética este en san judas entonces bien ya no apareció el hermano martín valientos eh me despido de todos ustedes mis hermanos eh a este eh vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios padre todopoderoso te doy la gracia señor y te damos la gracia junto con los hermanos que me están viendo por haber permitido señor realizar una transmisión por haber permitido hacer una aclaración para orientar aquellos hermanos a aquellos hermanos católicos que quieren servir correctamente a dios que quieren servir fielmente a dios a que no celebren halloween a que en lugar de eso se hagan la celebración correcta como la iglesia lo manda que es celebrar el día de los santos celebrar el día de los fieles difuntos no disfrazarse de catrina para el 2 de de noviembre no disfrazarse de demonio ni de bruja ni ningún otro ser tenebroso para el 31 de octubre eso es lo que la iglesia quiere la iglesia no nos manda que nos disfrazemos la iglesia no manda que hagamos nada de esto la iglesia manda a que hagamos una celebración litúrgica yendo a la santa misa como muchos santos de la iglesia han dicho la santa eucaristía la santa misa es el culmen de nuestra fe es el culmen de todo cristiano es lo que nos va a llevar a la vida eterna a mí no me va a llevar a la vida eterna el disfrazarme de halloween a mí lo que me va a llevar a la vida eterna es obedecer la iglesia obedecer los consejos de aquellos hermanos preparados entonces mis hermanos vamos a ser un padre nuestro y un ave maría para finalizar esta esta transmisión padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tenta de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén san juan bosco ruega por nosotros maría auxiliar a los cristianos ruega por nosotros muy bien finalizamos esta transmisión en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén un saludo a todos los hermanos los que no que nos vieron pido que el señor les bendiga les cuide y no les deje caer en malas enseñanzas de cristianos católicos que supuestamente ellos creen que saben pero que están enseñando de una manera equivocada entonces que el señor les bendiga a mis hermanos paz y bien 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 y 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 Gracias.